Hola nuevamente youtuberos y youtuberas, aquí estamos otra vez en otra recomendación de canal de youtube y en esta oportunidad quiero hablar sobre el canal de josé player 18, a ver por aquí lo tengo ya localizado, se escribe josé player 18 y ahí lo vamos a ver como se escribe pues para que ustedes lo puedan hacer correctamente y encuentren a este buen amigo que de hecho tiene muy buenos juegos en línea verdad acá donde él es un game player y pues los ejecuta increíblemente verdad los juega increíblemente josé pues desde hace unas dos semanas atrás o tres semanas atrás creo que no es que un poco más está suscrito a mi canal y yo suscrito a él y nos hemos estado apoyando yo sé que él pues siempre tiene bien dejarme algún like algún comentario en mis vídeos y eso yo se lo agradezco muchísimo él hasta el momento tiene 67 suscriptores y tiene 25 vídeos aquí lo tengo ya localizado verdad tal vez se alcanza a ver un poquito pero bueno ahí lo vamos a seguir viendo en esta recomendación de canal quiero decirles que ustedes pueden hacer sub por sub en todos mis vídeos si ustedes quieren dejar algún link de canal para conseguir suscripción y lo quieren dejar en mis vídeos déjenlo no hay problema si ustedes creen que van a hacer spam y me va a molestar pues para nada verdad pero para nada porque si es para pedir suscripción con gusto cuando uno deja un link de canal casi siempre se va a la bandeja que dice posible spam para tener la opción de marcarlo como spam o revisarlo y aprobarlo y que el comentario aparece en público verdad pero yo inmediatamente cuando veo que es un link de canal y es de este amigos verdad de la comunidad de youtube que quieren conseguir más suscriptores para mí no es spam al contrario es una colaboración un apoyo y me agrada muchísimo que lo estén haciendo en mis vídeos se los agradezco mucho que mis vídeos mis contenidos pues puedan servir para que ustedes consigan más suscriptores ojalá de los suscriptores que yo tengo pues ustedes pudieran conseguir también que fueran suscriptores de ustedes verdad jose player 18 67 suscriptores ayudémosle a que llegue a sus primeros 100 suscriptores y esperamos que con esos 25 vídeos pues tengas mucho éxito y pues que sigas aumentando el contenido verdad vamos a la otra parte verdad para que podamos indagar para que podamos sumergirnos un poco más en el mundo en el canal de jose player 18 vamos ahorita este es el canal de nuestro amigo de la comunidad de youtube y es un gran game player porque he estado viendo uno de sus vídeos tiene 25 vídeos según lo que indica acá las estadísticas verdad de youtube por cada canal dice que tiene 25 vídeos y yo estaba viendo más que todo me enfoque a ver este que es el de call of duty 4 porque cuando salió call of duty 1 y 2 yo los jugué mucho era buenísimo era lo último verdad en juegos para mí aparte de swat que me gustó mucho también ese ese game de esa época pero desde entonces ya no he jugado verdad mucho no fue mi especialidad la verdad que para eso tenemos a jose verdad que es profesional en esto pero me gusta muchísimo este como juega call of duty 4 porque estoy estoy percibiendo verdad que call of duty 4 está basado prácticamente en misiones el anterior bueno los anteriores así han sido verdad pero creo que en este número 4 depende muchísimo muchísimo de que sigan las misiones que te están indicando es decir bueno tienes que ir atento verdad tú vas con tu rifle con tu arma verdad cargada y vas con tu ojo con la mira puesta pero también tienes que escuchar tienes que escuchar cuáles son las indicaciones que te van dando y ser muy certero y no salirte verdad de las indicaciones que te van dando si te dicen que en 10 o en 20 o en lo que sea van a evacuar en ese tiempo tienen que evacuar tienen que hacer la misión y salir así que me ha gustado está increíble jose este juego está chivísimo me llega y espero que muchos se suscriban a a tu canal porque está buenísimo vamos a chequear un poquito más verdad de que otros juegos tienes tú acá pero a mí en lo particular pues me gustó call of duty 4 4 está buenísimo y y las texturas verdad y los movimientos que hacen pues este son muy realistas está está muy bueno la lo bueno que están en castellano verdad este el el idioma está excelente así que a todos se los recomiendo que le den suscripción vamos a chequear aquí tiene 67 suscriptores ayudémosle a que llegue a sus primeros 100 suscriptores es un amigo verdad es un es un muchacho me imagino porque se le escuchan la voz cuando él está jugando pues que está muy joven que debe estar con todo el deseo y las ganas de crecer verdad aquí en la comunidad de youtube echemosle la mano démosle la suscripción hagamos sub por sub con él y suscribamos en permanente verdad no quitemos la suscripción yo sé que jose player 18 pues va a ser el sub por sub con todos nosotros y él me ha estado apoyando increíblemente en mis videos porque siempre me deja un comentario me deja like y pues siempre me apoya verdad hay actividad hay movimiento y aparte del sub por sub que es con lo que iniciamos pues estamos dándonos apoyo verdad yo también trato de de ver sus videos y dejar algún comentario por ahí aquí están los demás videos chequen que jose tiene increíble cantidad de vídeos son 25 y todos son game que pues algunos por ejemplo son de micra vamos a chequear bueno tiene tiene este que se llama dollhouse night casa poseída me imagino que debe ser así tipo un juego de terror verdad vamos a chequearlo un poquito en este momento un poquitito vamos a ver tiene 85 visualizaciones démosle ya desde ya nuestro nuestro like y miren que increíble se acaba de suscribir alguien más acaba de recibir una suscripción eso quiere decir que están pendientes muchos de ver los vídeos de jose player 18 bueno les dejo entonces ahí la invitación verdad es de la recomendación y también la petición de que nos suscribamos al canal de jose player 18 67 suscriptores para 100 pues es poco lo que le falta verdad 33 33 para ser exactos no es mucho yo sé que entre todos nosotros lo podemos hacer bueno soy martin ya red muchas gracias por haber estado en otra recomendación de canales de youtube y y y y y y y y Gracias.